Última hora. Catean casa del doble R líder de plaza del CJNG en Guanajuato. En una operación sorpresa y altamente coordinada, las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo un cateo en una residencia en Guanajuato, México, vinculada al doble R, un influyente líder de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este evento, que tuvo lugar en una de las áreas más conflictivas en la lucha contra el narcotráfico, ha causado revuelo y ha generado interrogantes sobre el estado actual de la guerra contra los cárteles de la droga en México. El CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha emergido como uno de los cárteles de la droga más poderosos y peligrosos en México. Han estado involucrados en una brutal lucha por el control de territorios estratégicos y rutas de tráfico de drogas, lo que ha llevado a un aumento en la violencia en varias regiones del país. La operación de cateo en la casa del doble R se considera un intento de las autoridades por debilitar la estructura y la influencia del CJNG en Guanajuato y áreas circundantes. Guanajuato ha sido testigo de una escalada en la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos años. La presencia de varios cárteles, incluido el CJNG, ha llevado a conflictos territoriales y luchas por el control de las actividades ilícitas en la región. Esto ha tenido un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad de Guanajuato, lo que ha llevado a una creciente preocupación entre la población y las autoridades locales. El cateo en la residencia vinculada al doble R se llevó a cabo como parte de los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad mexicanas para combatir el narcotráfico y reducir la influencia de los cárteles. Sin embargo, estas operaciones a menudo conllevan un alto riesgo debido a la capacidad de los cárteles para movilizar recursos y oponer resistencia armada. La seguridad de las fuerzas de seguridad y la de la población es una preocupación constante en estas áreas afectadas. La operación también ha generado interrogantes sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para mantener la paz y el orden en áreas críticas en su lucha contra el narcotráfico. La violencia relacionada con el narcotráfico ha dejado un rastro de violencia y devastación en todo el país, lo que ha llevado a un llamado constante para abordar este problema de manera integral y con un enfoque de cooperación. Además, el hecho de que el doble R, líder de plaza del CJNG, haya sido el objetivo de esta operación ha destacado la importancia de identificar y detener a los líderes clave de los cárteles. Estos líderes a menudo tienen un gran poder y control sobre las operaciones de narcotráfico y la capacidad para movilizar recursos. Su detención puede debilitar significativamente a la organización en su conjunto. La operación en Guanajuato también resalta la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Dado que el CJNG opera en múltiples países y regiones, la colaboración con otros gobiernos y agencias de seguridad es fundamental para combatir eficazmente el tráfico de drogas y reducir su impacto en la región. En resumen, el cateo en la casa del doble R, líder de plaza del CJNG en Guanajuato, es un acontecimiento significativo en la lucha contra el narcotráfico en México. Refleja la continua lucha por el control de territorios estratégicos y rutas de tráfico de drogas, así como la complejidad y los desafíos de abordar este problema. La seguridad y la estabilidad de las áreas afectadas siguen siendo una preocupación importante que requiere un enfoque a largo plazo y la colaboración de múltiples actores, tanto a nivel nacional como internacional.